José, según tus estudios, según la astronomía, los astrónomos viajan por el tiempo, ¿no? Son verdaderos viajeros por el tiempo que logran ver hasta el origen del universo, casi hasta el Big Bang. ¿Qué crees tú, José? ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe vida inteligente? ¿Es posible que exista vida inteligente en algún otro lugar de la galaxia? Mira, vamos por partes. Primero pensemos si hay vida, después ya agreguemos la inteligencia. Ya. Nosotros vivimos en una ciudad estelar, se llama la Vía Láctea, que tiene 200.000 millones de estrellas. Siempre lo comparo, para compararlo con algo, con los habitantes que tiene la Tierra. La Tierra tiene como 7.000 millones de habitantes, en la galaxia hay 200.000 millones de estrellas. Si alguien repartiera las estrellas equitativamente, un suizo podría ser, porque si no sabemos lo que vamos a tocar, 30 estrellas para cada uno. Hay 30 veces más estrellas en la Vía Láctea que habitantes hay en el planeta. ¿Qué significa eso? ¿O qué podría significar eso? Bueno, si hay 200.000 millones de estrellas y las estrellas se creen que todas tienen un sistema planetario, ya conocemos como 5.000 planetas que giran alrededor de otras estrellas. Es muy difícil detectar planetas, pero se han detectado en torno de las estrellas más vecinas. Pero todas las estrellas deben tener planetas. De los planetas, todas las estrellas deben tener un planeta más o menos como la Tierra, que no está ni tan cerca, para que esté muy, muy caliente, como Mercurio y Venus, que tienen temperaturas de 400 grados, cosas de loco, o tan fríos como Júpiter. Júpiter está a 150 grados bajo cero. Saturno a 180 grados bajo cero. Neptuno, que es el último, a 220 grados bajo cero. Entonces, la vida se puede dar en una cierta franja. Marte, como que se trata de acercar un poquitito, podría estar en lo que se llama la zona de habitabilidad. Pero dejemos la pura Tierra acá. En todos los sistemas planetarios de otras estrellas, debe de haber el equivalente de nuestra Tierra. Si que surja la vida en un planeta es difícil, a lo mejor una vez, por cada millón de intentos, la naturaleza tiene éxito en crear una bacteria. Y esto lo creo acá en la Tierra. Y de ahí surgimos nosotros. Y después salió un sapo, y después salió un cocodrilo, y después salieron los dinosaurios, y salieron las aves, los peces, todo. Si se crea una vez de cada millón, hay 200.000 millones de intentos. Y por lo tanto, podrían haber en nuestra galaxia, siendo un poquito pesimista, 200.000 lugares con vida. A lo mejor hay puros microbios. A lo mejor hay, no sé, sapos. Y culebras. Y peces. Y culebras que salieron del agua. La vida se da más con facilidad en el agua que en la Tierra. Pero significaría que en la Vía Láctea podrían haber 200.000 lugares con vida. ¡Qué increíble! No podemos hacer el censo de la próxima semana. Pero uno, ahora, censar la Vía Láctea sería una pega, porque la luz se demora 100.000 años en ir de un borde al otro. Y en este barrio que nosotros vivimos, en la Vía Láctea, las distancias son tan grandes, en ir a la estrella más cercana, con la tecnología actual nos demoraríamos 40.000 años. Está 4 años luz, pero nosotros andamos 10.000 veces más lento que la luz. Así que estamos mal. Pero para poder englobar un millón de estrellas, necesitaríamos una burbuja más o menos como de 200, 300 años luz. Entonces, entre esa civilización y la del lado, aquí estamos nosotros, la del lado está 300 años luz. O sea, nos tocó la mala suerte de vivir en un barrio alejado. Claro, es como vivir en el sur, que tu casa está a 5 kilómetros de la mía y a 10 kilómetros de la casa de no sé quién. Entonces, tú no podés decir, ya cabros, vengan para acá porque vamos a tener un guitarreo, porque no va a ser posible, vayas a vivir tú solito ahí y el otro, y el otro, y el otro. Nosotros, si le mandáis un WhatsApp a la civilización más cercana, oye, compadre, vengan un carrete, el WhatsApp se demora 300 años en llegar. Y 300 años, ya listo, mándame la dirección y voy. Entonces, ni siquiera para comunicarnos por radio. La comunicación por radio es una comunicación entre civilizaciones. Porque tú mandáis la señal, pero van a ser tus tataranietos los que pudieran, a lo mejor, recibir una respuesta. Entonces, uno no va a tener un intercambio muy fructífero con los demás. Pero, además, esto es en una galaxia, pero con el telescopio espacial se ha hecho un censo, más o menos, más o menos bien hecho, que tomaron unas imágenes bien profundas y proyectaron. Todas las galaxias que podemos ver son como 100.000 millones de galaxias. ¿100.000 millones? 100.000 millones de galaxias. Incluso aunque en la Vía Láctea nosotros seamos el único planeta que tiene vida, y hubiera una vida por planeta, por galaxia, hay 100.000 millones de galaxias. Ahora, ahí... O sea, tú no tienes ninguna duda que vida en otros lugares tiene que existir. Ninguna duda. Tiene que existir. Ahora, vida, estábamos hablando de lechugas, tomates, a lo mejor un sapo y una culebra. Ahora, vida inteligente, yo creo que... Bueno, yo soy bastante darwiniano y creo que la vida va a ir evolucionándose de forma más compleja. Y esa evolución más compleja implica tener un sistema nervioso para transmitir órdenes. Y esas órdenes tienen que coordinarlas a alguien, que es el cerebro. Y al comienzo, los bichitos más chicos tienen un cerebro bien pequeño, pero a medida que el animal crece, el cerebro también se va poniendo más complejo. Y yo creo que es muy posible que haya en selectos lugares algunos seres tan inteligentes como nosotros o más inteligentes. Entonces, yo creo que sí hay vida inteligente. Pero de que hay vida, en términos genéricos, yo estoy casi convencido. Pero ahora, no te estoy hablando como científico, sino es una cuestión de piel. Los científicos nunca creemos. Cuando uno dice, yo creo que allá no estáis siendo científicos. Las creencias es para otros ámbitos. La ciencia sabe o no sabe. Nosotros no sabemos con certeza categórica de que exista vida en un planeta afuera de la Tierra. Pero es imposible descartarlo con la inmensa cantidad de opciones que existen. Es decir, si uno cree que todo el proceso que ocurrió en la Tierra es un proceso natural, que se fueron dando las condiciones para que pasara esto, esto y esto... Ese proceso debe haber hecho el intento en millones de millones, miles de millones de lugares en el universo. Y entonces, ¿cómo en el universo...?